Para papá, 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 para papá. Creo en ti, o todopoderoso carnaval de Cádiz, creador del cielo inmenso de los pobres, y creador de la tierra como carnet. Creo en el pío de la tiza, su hijo primero, y todos sus hijos, nosotros los chivinoteros, que los consiguieron por la obra y la gracia del divino Espíritu que el pueblo no necesita, el pueblo que aquí nació, en la libertad ciudad. Para papá, 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 para papá. Creo en ti, o todopoderoso carnaval de Cádiz, carnaval de Cádiz, que padeció el poder bajo tantos tiranos, hasta ser crucificado, muerto y sepultado. Que desde lo profundo de los inviernos, resucitó al tercer círculo de enteros muertos, que ascendió a la cruz verde y allí está sentada la izquierda de España. En la iglesia de los compases celestiales, en la comunión de la gente cantando, carnaval de Cádiz, que padeció el poder bajo tantos tiranos, carnaval de Cádiz, que padeció el poder bajo tantos tiranos, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Cádiz, que padeció el poder bajo tantos tiranos, carnaval de Cádiz, que padeció el poder bajo tantos tiranos, Gracias. Gracias.